Muchos niños odian ir a la escuela porque temen ser acosados por otros compañeritos que se burlan de ellos y los golpean. Pero ahora hay un programa muy interesante para ayudarlos a que se dencien. Les presento a los Little Ninjas, niños y niñas de 5 años en adelante que muestran una disciplina increíble hacia el arte del Kung Fu. ¿Qué tiempo tomó educarlos y tener esta disciplina en lo que es el Kung Fu? Bueno, aquí tengo niños de distintas edades y distintos niveles. Normalmente los dividimos por niveles, pero hoy tenemos distintos grupos. Eso es, mira, los niños siguen, los niños quieren disciplina. Hay que darle disciplina con amor. No es disciplina base grito, es alabar al niño que está haciendo bien. Y cuando uno alaba al niño que quiere hacer, ellos quieren que los alaben que bien estás haciendo. Hoy en día estamos perdiendo la disciplina, pero aquí es lo que tratamos de hacer. Aparte de hacer ejercicios y aprender acerca de la historia de este tipo de arte marcial, los pequeños adultos aprenden cómo defenderse, pero sin golpes, aunque no lo creen. Porque la mejor manera de ganar una guerra es no pelear una batalla. Igual que la mejor manera de ganar un problema con un boli o con un niño que le gusta hacerte daño, es no pegarle, usar el cerebro. El profesor Julio Anta está en plena clase, enseñándole a cada uno de ellos cómo evitar un busca pleitos. Esos niños, a veces más grande que uno, que nos hicieron la vida un gollejo en la escuela. La primera manera de ganar de un busca pleito es... ¡Hazte a un niño! Número dos. Y para poner en práctica estas clasescitas, los niños practican unos sketches. Estos sketches que pude participar en uno de ellos, ¿estos sketches fueron creados por ti o salieron del libro de Bully Buster? Bueno, salieron del libro de Bully Buster y después yo cogí el estudiante mío, Roberto Escobar, que es artista, y él me lo traduz... me lo translate. Traduzo al español. Tratar con un Bully, hay que ser artista. Uno por dentro está asustado, tiene miedo, lo normal es hacer esto, pero uno tiene que pararse, levantar la voz, levantar la mano. ¿Ha llegado un niño acá que te ha dicho que ha utilizado este sistema para evitar los busca pleitos en la vida real y ya le ha funcionado? Constante, constante. Esa es una epidémica que tenemos en este momento. En los Estados Unidos seguro que en todos los países. He hablado con personas de otros países y me dicen que en todos los países el niño siempre busca pleitos, y es un niño que tiene problemas. Y nosotros tratamos de explicarle, ese niño es más miedoso que tú y tiene más problemas que tú. Vamos a tratar de no tener que dar el golpe. El golpe es fácil. Lo más fácil de hacer es pegarle a alguien, utilizar el cerebro. Te felicito, hermano, porque lo que he visto aquí hoy día es impresionante, de verdad que sí. El respeto que tienen ellos, como te había dicho, la disciplina. Y sobre todo, a tan joven edad, lo mucho que saben y quizás tienen más disciplina que algunos adultos. Esto es lo que nosotros queremos. Gracias. 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 Gracias.